Hola mis amores azules, de nuevo estamos por aquí, me encanta verlos. Para hoy vamos a necesitar una botella, unas tapitas, cuatro tapitas, vinilo, pegamento, puede ser así o así, y vamos a necesitar un bisturí, la profe tiene este. Pero este solo lo va a usar mamá, papá o quien nos cuida, porque esto es muy peligroso y corto. Entonces, hoy vamos a poner a los papás a trabajar mucho, 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 y a los niños a decorar. Entonces papás, manos a la obra. Bueno, entonces vamos a coger nuestra botella, papitos, el bisturí, y vamos a cortar esta cosita de acá, que tiene la botella. La vamos a retirar, también le vamos a retirar la etiqueta. Y esto lo hacen los papitos, y los niños van a observar, mientras los papitos y la profe le cuentan el motivo por el cual vamos a hacer la botella. Ya imagínense que vamos a hacer un marranito. ¿Cómo es el marranito? Ay, 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 ay. Y este marranito va a ser una alcancía. ¿Y para qué serán las alcancías? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe para qué será una alcancía? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será para meter los juguetes? No, 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 será para, 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 a ver, ¿para qué será la alcancía? ¿Para guardar la comida? Yo tampoco. Yo ya sé para qué es la alcancía. La alcancía es para meter esto. ¿Cómo se llama esto? Una moneda. ¿Para qué sirven las monedas? Aparte, para comprar cositas. ¿Para qué más las podemos utilizar? Para comprarnos un regalito, para irnos a pasear. Pero para eso necesitamos no solo una sola moneda. Necesitamos muchas, 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 muchas. Entonces, miren, yo voy a recortar la parte de arriba de la botella, que es, o va a ser, la trompita de nuestro marrano. Voy a pulir un poquito. Y ahora voy a cortar la parte de abajo. O sea, que todo esto del medio nos va a sobrar. Pero no lo vamos a dañar, porque lo vamos a utilizar para las oreñas del marrano. Recuerden que todos los objetos que cortan, los usamos los adultos. Pampa, mamá, la tía o quien nos esté cuidando. Entonces, vamos a cortar. Aquí estamos trabajando mucho, mucho los adultos. Miren, ya corté las otras dos partes. Este lo voy a cortar a la mitad. Y después a la otra mitad. Para poder hacer las orejitas. Y la parte de abajo, la vamos a organizar. Que nos quede derechita, que nos quede bien linda. Para poderla pegar. Listo. Entonces, tenemos la parte de abajo de la botella y la parte de arriba. Lo que vamos a hacer es pegarla una dentro de la otra. Por ejemplo, yo voy a echar esta por fuera. Ya que esta es la que me va a quedar en la parte de adentro. Ahora sí, la voy a meter acá adentro. La vamos a pegar así. Y vamos a esperar que se seque. Esperar y esperar y esperar y esperar. Cuando esté seca, le echamos los punticos y dejamos que nuestros niños les pongan los ojitos. Después, si tienen una tapita, pueden decorar la tapita como la nariz de la cerdita o el cerdito. Entonces, yo como no tenía más tapitas, entonces se la quité, pero le hice un hocico. Entonces, lo voy a echar pegamento, lo voy a echar pegamento. Con el mismo bordo de la tapa, yo le hice el hocico al marrano. Entonces, mire, corté una tirita que me diera para alrededor y una que me diera para el frente. Entonces, les voy a mostrar. Este lo voy a poner acá alrededor. Esto se lo voy a poner encima, en la parte de encima, como si fuera la tapita. Tenemos que tener paciencia porque la silicona se demora un poco para secar. Esta silicona líquida. Entonces, mire cómo me quedó. ¿Sí ven? Ahora, con un marcador, vamos a buscar un marcador y vamos a hacerle el hocico a nuestro cerdito. ¿Cómo será el hocico del cerdito? Me ve así uno y dos huequitos, como nosotros, para poder respirar. Entonces, mire, vamos a ver, le vamos a hacer los dos huequitos. Uno y dos. Vamos a ver cómo destacando a los niños y a los papás, que en esta actividad nos están ayudando tanto. Vamos a ir pensando también, qué queremos comprar con la plata que vamos a meter acá adentro. Tenemos que pensar, qué será lo que los niños quieren, para qué vamos a ahorrar nuestras cositas o para algo que queramos. Bueno, ahora sí, papás, nuevamente nos van a ayudar a abrirle el huequito por acá, por encima, para echar la moneda. Niños, lo van a decorar ahorita, mire. Ya me ocupó la moneda, mire, ya tengo una moneda adentro. Ahora le voy a pegar las patajas. Recuerden que con esto vamos a hacer las orejas. Entonces, vamos a darle la forma a las orejitas del marrano. También podemos hacer la colita con el foamy. Vamos a abrirle el huequito para ponerle las orejas. ¿Cómo van los papás? Y los niños que le están ayudando a los papás. ¿Cómo está quedando? Miren. Ya tiene una oreja. Guau, qué bien. ¿Cómo van los amigos? A ver, los papás. Está muy difícil esa tarea. Voy a hacer el otro orificio de la otra oreja. Y listo. Aquí quedaron mis orejas. Orejas de marrano. Ahora sí, siguen las patas. Las patas del marrano. Como es un animalito, son patas. Vamos a echarle la silicona a las patas. Y vamos a poner el marranito así. Vamos a ver cómo es que va a caer el marranito. No pasa nada que sean de otro color porque ahorita lo vamos a pintar con nuestro vinilo. Ahora vamos a esperar y a esperar y a esperar a que se sequen nuestras patas. Listo. Se nos secó. Ahora, miren, hice un círculo y lo fui recortando así en forma de estiral para que nos quedara la cola. Si yo lo pongo así, es un círculo que la profe hizo. ¿Sí ven? Alcanzan a ver. Pero lo estiro y es la cola del cerdito. Sigue el turno de los niños. Sí, vamos a sacar nuestro vinilo. Y nuestro dedito pintó. Y manos a la obra con nuestros cerditos. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que fueran pensando qué era lo que querían con la platica que vamos a meter en el cerdito? Pues ese nombre se lo vamos a poner al cerdito por un ladito cuando esté terminado. Cuando esté seco y terminado. Entonces, miren, con mi dedito pintor yo voy a pintar toda, toda la botella para que me quede bien linda. A ver, los niños, ahora sí. Manos a la obra de los niños que ya los papás terminaron su labor. Mira, la profe le pinta las orejitas. Bueno, vamos a ver esos niños cómo pintan el marranito con el dedito pintor. Lo pueden pintar del color que ustedes quieran. No tiene que ser rosadito como el de la profe, sino del color que el niño quiera o tenga el vinilo en casa. Miren, yo ya le pinté una orejita. Voy con la otra. Con el dedito pintor. Miren. ¿Cómo está quedando? El de los niños. Yo miren el de los niños cómo está quedando. Ya le pinté la otra orejita. Y vamos a pintarlo por todas partes, por todas partes, que no nos quede en ningún lado sin pintar. Voy a pintarle la culita también. Todo, todo. A ver, yo miro las fotos y los videos de los niños realizando el marranito para poder ahorrar y comprar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo, ay, yo ya sé qué voy a hacer. Voy a ahorrar y me voy a comprar una muñeca. Ay, qué rico, una muñeca. Yo quiero comprarme una muñeca bien chévere para jugar. Puede ser una LOL, puede ser una Barbie, puede ser un bebé que llore. O, o con un coche. O mejor me compraré un carro. Ay, no, todavía no sé ni qué comprarme. Ustedes ya decidieron. Piensen, piensen que lo que nos vamos a comprar. Un juguete bien chévere, bien hermoso, bien hermoso, bien divino. Qué rico. Ay, no tan espectacular. Ay, mire, yo ya estoy terminando de pintar mi cerdito. Vamos a ver cómo le va a quedar el cerdo a los niños y a la profe. Ese cerdo que papá y mamá nos hicieron con tanto amor para poder ahorrar. Miren qué lindo. No me falta sino pintarle las patas. A ver las paticas de los cerditos bien chéveres, bien hermosas. Miren cómo van a quedar también. Se las pueden pintar de otro color si quieren o también así rosaditos, miren. El color que estén pintando el cerdito. Vamos a ver cómo es que les va a quedar ese cerdito a los niños. Y también debemos esperar que se seque para poder comenzar a ahorrar. Vamos a ver cuántas monedas van a ahorrar los niños en esa alcancía. Vamos a ver. A ver, a muchas, muchas, muchas o poquitas. Muchas, muchas para poder que nos alcance para nuestro juguete. Listo, miren. Así le quedó la alcancía a la profe. Bravo. Miren cómo quedó hermosa. Ahora envíenme fotos y videos de cómo les quedó su alcancía. Y cuando la llenen, vamos a destapar y me van a contar qué compraron. Los quiero mucho. Espero les haya gustado. Y papá y mamá le harían realizado la alcancía de los niños. Chao. Chao.